El siguiente tema se llama Suavecito Suavecito, suavecito Yo te quiero suavecito Y te quiero bien mi amor Suavecito yo me meto Y conmigo alrededor Ya alcanzado de tu almohada Allí está mi corazón Suavecito, suavecito Hay herbazo, dor y ron Yo te quiero suavecito Y te quiero bien mi amor Suavecito yo me meto Y conmigo alrededor Ya alcanzado de tu almohada Allí está mi corazón Yo no hablo de solo vivir De sentir De no sufrir un día más Yo hablo de calor De candor De sudor De vivirse más y más y más Y conmigo Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Hay herbazo, dor y ron Suavecito, suavecito Yo te quiero suavecito Y te quiero bien mi amor Suavecito yo me meto Y conmigo alrededor Suavecito, suavecito Y conmigo, 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 suavecito